¿Qué tal mis amigos? Para mí un honor compartir con ustedes nueva vez las principales informaciones en el ámbito internacional, nacional, regional y por supuesto local. En su espacio, la fuerza informativa, sobre todo para llevarle las informaciones de los hechos más trascendentales hasta hoy, jueves 23 de abril del año 2020. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, China acordará 30 millones de dólares adicionales a la OMS tras retirada de Estados Unidos. Organización Mundial de la Salud advierte coronavirus no acampará durante largo tiempo. Estados Unidos suspende inmigración por COVID-19. Familias acuden a cientos de entierros masivos fallecidos por coronavirus en Brasil. En el plano nacional, residentes de la Joya de Santiago se enfrentan con machetes y palos. Reciben policías apedradas en operativo por toque de queda en varios sectores de la capital. 5,543 casos positivos de coronavirus en República Dominicana y 265 fallecidos. Italiano, primer caso de coronavirus, agradece el trato recibido en hospitales de la República Dominicana. En el ámbito local, matan hombres a tiros en el sector Nuevo Amanecer de San Francisco de Macorís. Hombre supera el coronavirus luego de durar 25 días en cuidados intensivos en hospital de San Francisco de Macorís. Mujeres, solicita ayuda para operación en esta ciudad. Luis Abinader, visita la ciudad de Bejaya y entrega ayuda. Usted no se mueva de su televisor porque luego de la pausa retornamos con esta y otras informaciones en su fuerza informativa. Sobre todo. Bien, señores, antes nosotros de continuar con las informaciones en el ámbito nacional, nosotros queremos saludar a todas esas personas que están reportando sintonía con nosotros a través de nuestra vía de WhatsApp, a Ángela Díaz, desde La Yagüiza, también a Romilín Rodríguez, desde el sector... desde el sector Espínola, también a Junior Marte, desde Matalarga, y a Héctor Martínez, desde Pimentel. Saludo para ustedes y gracias por el favor de su sintonía. Bien, señores, ya nosotros entrando a las informaciones en el ámbito nacional, tenemos que residentes de La Joya en Santiago se enfrentaron con machetes y palos. Eso fue un hecho ocurrido ayer. Ahí pueden observar en las imágenes, ¿verdad?, cómo estas personas se enfrentaron en este sector de Santiago. En el mismo hecho resultaron varias personas heridas. Hasta el momento se desconoce el origen de esta trifulca en este sector, en este populoso sector de la ciudad de Santiago, donde, repetimos, en el día de ayer, ocurrió una gran trifulca, la cual dejó varias personas seriamente heridas. Ahí pueden observar en las imágenes cómo las personas con machete en mano se enfrentan unos con otros, se agreden a pedradas, empujones y trompadas. Lamentable que todavía a esta altura de juego la República Dominicana todavía siga viendo este tipo de acciones y en el mundo entero se sigan viendo este tipo de acciones donde los humanos no logramos nunca ponernos de acuerdo. Y fíjense qué actitud tan brutal como hay esas personas con esos machetes en mano se agreden mutuamente. Bien, señores, ya continuando con otra información en el ámbito nacional, y es que reciben policías apedradas en operativo por toque de quedas en varios sectores de la capital. Vamos a escuchar las declaraciones de lo que se está viviendo en los sectores capitalinos. Porque están guapos, porque lo que se quiere es las inyecciones para que el virus se vaya. Nada más no hay que quédense en su casa. Es una falta de respeto que se ha dado en este 27 de febrero. ¿Por qué? Toda esa gente que van a hacer los malhechos hay que poner a la acción de la justicia, porque eso está muy mal. Mire, yo estaba viendo televisión y tomaba de la presión aquí por eso mismo. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Es una falta de respeto. No, yo salí que vi que están tirando botellas y piedras y todo allá afuera, la jefatura. Es una falta de respeto. Ahí escucharon, señores, las personas opinando, ¿verdad?, respecto a estas agresiones que han sufrido miembros de la Policía Nacional. Y nosotros nueva vez reiteramos que no es el momento para enfrentar a la Policía Nacional ni a los miembros del orden, en tanto los miembros del ejército, los cuales se han entregado a esta causa para resguardar a las personas, se mantengan en sus casas y evitar la propagación de este virus. Sin embargo, en varios sectores de todo el territorio nacional, estos han sido agredidos a pedradas y a tiros. Nosotros condenamos este tipo de acción y entendemos que la ciudadanía debe de frenar este tipo de acción y apoyar a la Policía Nacional en las labores y colaborar manteniéndose en sus casas. Bien, señores, nosotros continuando con las informaciones en el ámbito nacional, y es que 5,543 casos positivos de coronavirus en la República Dominicana y 265 fallecidos. El ministro de Salud Pública informó que los casos de coronavirus aumentaron a 5,543 para un registro de 243 fallecidos. De acuerdo al boletín número 35, la cifra de muertos subió a 265. Escuchemos las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. En nuestro país, el número de casos confirmados asciende a 5,543, de los cuales 244 son casos nuevos, 265 el total de fallecimientos, 4,7, la tasa de letalidad, 674 los recuperados a nivel de clínicas y hospitales, con un total de 13,736 descartados, y el número de muestras tomadas, 19,280 para PCR. Queremos igualmente informar que el 40% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, el 15% a la provincia Santo Domingo, el 11% a Santiago, 10% a la provincia Duarte, 5% a La Vega. La positividad general en las últimas cuatro semanas asciende a 29%. Del total de casos confirmados, el 54% son hombres, y la media de edad, 63 años. El detalle de los casos nuevos es el siguiente. En el Distrito Nacional se reportaron 65 casos nuevos, con un acumulado de 1,401, una tasa de positividad de 22%, el número de recuperados, 268, uno, un fallecido nuevo, y un acumulado de 35. Asua, cero casos nuevos, 24 acumulados, unos recuperados, ningún fallecimiento. Bauruco, cero casos nuevos, cuatro acumulados, unos recuperados, cero fallecimiento. Barahona, cero casos nuevos, 33 acumulados, cuatro recuperados, cero casos de fallecimiento. Dajabón, un caso nuevo, tres acumulados, unos recuperados, ningún fallecimiento. Duarte, 28 casos nuevos, 547 acumulados, 68 recuperados, un caso de fallecimiento nuevo. Elías Piña, continúa en cero. El Ceibo, cero casos nuevos, cuatro acumulados, cero fallecimiento. Espaillat, cero casos nuevos, 162 acumulados, 21 recuperados, cero casos nuevos, cero casos nuevos, de fallecimiento. Independencia, cero casos nuevos, uno acumulado, uno recuperado, cero fallecimiento. La Alta Gracia, nueve casos nuevos, 109 acumulados, 22 recuperados, cero fallecimiento. La Romana, dos casos nuevos, 97 acumulados, siete recuperados, cero fallecimiento. La Vega, un caso nuevo, 388 acumulados, 31 recuperados, cero fallecimiento. María Trinidad Sánchez, cinco casos nuevos, 79 acumulados, cinco recuperados, cero fallecimiento. Montecristi, cero casos nuevos, 13 acumulados, uno recuperado, cero fallecimiento. Pedernales, cero casos nuevos, tres acumulados, cero fallecimiento. Peravia, un caso nuevo, 37 acumulados, uno recuperado, cero fallecimiento. Puerto Plata, un caso nuevo, 175 acumulados, diez recuperados, cero fallecimiento. Hermanas Mirabal, siete casos nuevos, 141 acumulados, 16 recuperados, cero fallecimiento. Samana, cero casos nuevos, 21 acumulados, ocho recuperados, cero fallecimiento. San Cristóbal, seis casos nuevos, 132 acumulados, seis recuperados, cero fallecimiento. San Juan, un caso nuevo, 39 acumulados, unos recuperados, cero fallecimiento. San Pedro de Macorís, cero casos nuevos, cincuenta y cuatro acumulados, ocho recuperados, cero fallecimiento. Sánchez Ramírez, un caso nuevo, 134 acumulados, tres recuperados, cero fallecimiento. Santiago, veinticuatro casos nuevos, seiscientos noventa y cuatro acumulados, setenta y cinco recuperados, dos fallecimientos. Santiago Rodríguez, cero casos nuevos, diecisiete acumulados, cero fallecimientos. Valverde, cero casos nuevos, treinta y dos acumulados, tres recuperados, cero fallecimiento. Monseñor Noel, un caso nuevo, ciento sesenta acumulados, doce recuperados, cero fallecimiento. Cero fallecimiento. Monseñor Noel, un caso nuevo, ciento sesenta, estoy repitiendo, acumulados, doce recuperados, cero fallecimiento. Monte Plata, cero casos nuevos, once acumulados, cero fallecimiento. Atomayor, dos casos nuevos, once acumulados, uno fallecido. San José de Ocoa, cero casos nuevos, cuatro acumulados, cero fallecimiento. Provincia Santo Domingo, ochenta y nueve casos nuevos, mil trece acumulados, cien recuperados, cero fallecimiento. Total es, doscientos cuarenta y cuatro casos nuevos, cinco mil quinientos cuarenta y tres acumulados, veintinueve por ciento, la positividad, seiscientos setenta y cuatro recuperados, cinco fallecimientos nuevos, doscientos sesenta y cinco fallecimientos acumulados. En nuestro país, ahí lograron escuchar las generaciones de Rafael Sánchez Cárdena, ministro de Salud Pública, en este boletín número treinta y cinco, el cual ha venido realizando desde el inicio de esta pandemia, en el territorio nacional mismo. Sumaban cinco fallecimientos nuevos a causa de este coronavirus. Bien, señores, y nosotros continuando con las informaciones en el ámbito nacional, y es que el italiano del primer caso de coronavirus agradece el trato recibido en hospital de República Dominicana. Claudio Pascualini estuvo ingresado en el Ramón de Lara desde el pasado veintinueve de febrero. Vamos a escuchar las declaraciones de Pascualini. Bueno, simplemente, espero que te hayan prestado toda la atención como parece ser. Mira cuánto cariño ya nos viene acá. Eres el paciente primero del país, y para nosotros, servirte ha sido un gran placer. Esperamos que mantenga su salud, que su recuperación haya sido total, y nosotros aquí en la Fuerza Aérea, pues, nos recordaremos con gratitud. Gracias, señor presidente. Hemos formulado una despedida contigo a lo largo de estos cincuenta y cuatro días, y así como te recibimos la primera vez, y te pedimos que podías hacer un saludo, queremos pedirte en este momento que se pueda poner de pie y se pueda y darle un saludo de pedida a los médicos que con mucho amor se han atendido. Debo decir muchas gracias a todo el personal del hospital, muchas gracias al Ministro de la Salud, al Presidente de la República, se ha estado tratado, perdona por mi español, no hablo muy bien, se ha estado tratado muy bien. El personal del hospital fue muy... Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de el primer caso confirmado en la República Dominicana de coronavirus, el cual ya, gracias a Dios, fue dado de alta del Hospital Militar Ramón de Lara. Usted no se mueva de su televisor, porque al regreso de la pausa hay más de su fuerza informativa, sobre todo. Bien, señores, y ya entrando con las informaciones en el ámbito local, es que matan a tiros a un hombre en el sector Nuevo Amanecer de San Francisco de Macorís, a tempranas horas del día de hoy, ultimaron un hombre a tiros en el sector Nuevo Amanecer de esta ciudad de El Jaya, la madre del joven señala a varias personas como los responsables de quitarle la vida a sus hijos. Escuchemos las declaraciones de la madre. Yo estaba fregando y el niño estaba dando la cara atrás y llegaron esos tiros tiros y tiros y me mataron a mi hijo y ahí está en la puerta en la casa mía. ¡Ay! ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Ahí es de la traje de Nuevo Amanecer de Nuevo Amanecer de Nuevo Amanecer de Nuevo Amanecer ¿Cuándo? ¡Ay! A las seis de la mañana ¡Ay! ¿Su hijo tenía problema con ello? No. Ay, no tenía problema con nadie. ¿Y a qué se debe usted? A qué creen que se debe esto? Ay, que yo son del vocês y le dieron una escopeta en medio mil para la esquina también nos pula entonces te crees que fue para robarle que mataron a su hijo como se llamaba pero usted no tiene idea más o menos de qué pudo haber pasado no usted puede contarnos como como ya llegaron y yo iba para afuera viendo y yo tiraron cuando el canto de bala bien señores se escucharon las declaraciones de la madre del joven ultimado en el día de hoy y hay que decir que este hecho aún no está claro las autoridades hasta el momento no se han mostrado hace apenas una hora ya con este con esta muerte de este joven ya en lo que va de cuarentena suman los hechos lamentables en san francisco de macorris y señores esta muerte es violenta en san francisco de macorris y en gran parte del mundo aparentemente no tienen intención de terminar y ya continuando con las informaciones en el ámbito local y es que hombre supera al coronavirus luego de durar 25 días en cuidados intensivos en el hospital de san francisco de macorris se trata de héctor julio reyes superó el coronavirus luego de durar 25 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital san vicente de paul en san francisco de macorris vamos a escuchar parte de lo que se vivió en el hospital san vicente de paul bueno primeramente gracias a dios estamos muy bien tengo hoy 25 días estaba en intensivo y estoy con el poder de dios estoy bien y gracias a los médicos y a mi familia a todos los que me apoyaron bien señores que bueno que las personas se siguen recuperando de esta enfermedad de este coronavirus y que alegría que satisfacción saber que ya aquí en el hospital san vicente de paul estas personas le ganan la batalla a este enemigo silencioso que ha cobrado la vida de tantas personas en todo el mundo que bueno que ya se están escuchando este tipo de informaciones bien señores y continuando con las informaciones en el ámbito local y es que una mujer solicita ayuda para operación en san francisco de macorris se trata de viviana brito gonzález quien necesita ser operada de emergencia reside en el municipio de cotuí para contactar llamar al número 829-589-0210 repito 829-589-0210 vamos a escuchar las declaraciones de viviana brito gonzález quien solicita ayuda yo le pido del favor usted mujer mire como yo tengo esta vagina de este bioma que tengo y no están trabajando en los hospitales y tengo que operarme de emergencia y no tengo recursos para pagar el clínico yo quiero que usted se apiara de mí me ayude señora margarita mire la condición de ella es un sindroma gigante que ella tiene por favor ayuda ayuda por favor tenga misericordia bien señores ahí escucharon ya las declaraciones de la señora repetimos el número 829-589-0210 para las personas que quieran ayudar a estas señoras nosotros vamos a una brevísima pausa usted no se detenga de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa sobre todo bien mis amigos a ustedes las gracias por permanecer en sintonía con su fuerza informativa sobre todo antes de continuar con las informaciones en el ámbito local queremos saludar a las personas que están en sintonía con nosotros muy especial a domingas paulino cariñosamente minga quien reside en el sector la javiela quien reporta sintonía con nosotros también saludos para raúl y eddie que están allá saludos para ustedes bien señores nosotros continuando con las informaciones en el ámbito local Luis visita a san francisco de macorís el candidato entrega entre dos raciones alimenticias a iglesias y equipos médicos al hospital san vicente de paul entre otras ayudas nosotros hasta el momento no hemos podido obtener el detalle de las ayudas pero si estaremos presentándole en lo adelante todo lo concerniente a esta visita de Luis Abinader al municipio de san francisco de macorís uno de los principales municipios golpeados por el COVID-19 de la República Dominicana bien señores y ya pasando a otra información y esta sí que es muy positiva y muy buena y es que nuestro gran amigo el compañero Vladimir Paula anunció en el día de ayer que resultó negativo a la prueba del COVID-19 una noticia que nos llena de satisfacción a todos al saber de que ya nuestro compañero está libre de este COVID-19 y que bueno nosotros desde acá desearle verdad nuestra solidaridad lo mismo a Hidalmis Aria nosotros esperamos que en los próximos días también se mantenga igual que estén totalmente limpios de esta enfermedad Vladimir Paula quien por varios años ha conducido este espacio sobre todo el mismo se ha ganado el cariño y el respeto de todos ustedes por su forma afable y su profesionalidad así es que nosotros hablar y les deseamos desde acá muchísimas felicitaciones y decirle que siempre hemos estado con él al pendiente desde el primer día de esta enfermedad señores también el doctor Ángel Federico Garabó director del Servicio Nacional de Salud Noreste supera el coronavirus el mismo tío negativo a la prueba y se está a la espera de la prueba del control de su esposa pero la información que se tiene es que este está en perfecto estado de salud qué bueno señores que ya verdad muchas personas están venciendo a esta enfermedad este coronavirus acá Ángel Federico Garabó lo mismo con nuestro compañero Vladimir Paula qué bueno señores bien mis amigos lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana esperamos reencontrarnos nueve veces de 12 a 1 del día en su fuerza informativa sobre todo no tenemos